FANTASIC SHOW PRESENTA Tienes tu es el confirma que te olvidaré si es sobre Sebastián Yatra Hola a todas y a todos, yo soy Carto Desde el día que Tini lanzaría Te Olvidaré Empezaría un montón de teorías en las cuales apuntaban que estaban dedicadas Completamente cada estrofa Sebastián Yatra Por lo cual detrás de cámaras del videoclip, la famosa Argentina reveló algunos detalles de su tema E insinuó que si era para el famoso colombiano Antes de que Tini lanzara su nuevo material escográfico La cantante explicó que dicho álbum contiene canciones que marcaron varios momentos importantes en toda su vida Pero sobre todo en estos últimos meses Fue un álbum muy especial en mi vida porque cada canción marcó un momento distinto Tras esto llegaría una entrevista en la cual Tini sería cuestionada acerca de las canciones Que están inspiradas en alguna experiencia personal, confesando que no todas son así Algunas sí, otras no Otras son como hablemos de esto, que es re divertido Y seguramente todo el mundo se va a sentir así Hay veces que no todo el tiempo habla de mi vida Ahora bien, la famosa Echiga Disney Compartiría el detrás de cámaras de aquel videoclip Te Olvidaré Revelando que la canción fue algo bastante personal Esa canción era tan personal Así que decidí junto a Conchiki Que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo Desde el videoclip te quiero más Si tú te vas también Expresaría así Tini también detalló que Te Olvidaré Es una canción en la cual busca encontrarse Reconectarse con uno mismo Después de haber compartido tanto tiempo con alguna persona Te Olvidaré Es uno de esos sentimientos como de vacío De angustia De incertidumbre Y por eso también arranca en mi habitación Sola, triste obviamente Y es ahí cuando toca volverse a encontrarse con uno mismo Es como volverse a amar Volver a renacer Y surgir después de esa tristeza Hay todo un mensaje detrás de la canción Detalló así Por lo cual ahora Recordemos la entrevista que daría la actriz En la cual sería cuestionada Acerca de su soltería Explicando que en realidad Se lo había tomado para estar con ella misma Además, el director del videoclip Te Olvidaré Detalló cómo fue que nació la canción Revelando que Así como empieza el videoclip Es como Tini comenzó a escribirla Hay una escena en la intro De este video Que Tini está tocando el piano Y componiendo un poco la canción Es algo muy similar A cómo nació todo Cómo creó esta canción Y cómo dio origen a todo el video Reveló así Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya había escuchado esta confirmación De la propia ¿Tienes tú es él? Deja más saber tu respuesta Aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Y recuerda suscribirte a este canal Dejar tu like Actúa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video De los que subo diariamente A este canal Te agradecería mucho Que combatirá este video Con cada amigo tuyo Para que así crezcamos Como una familia Yo soy Carto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós